El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha inaugurado la variante este de Arriate que hoy se pone en funcionamiento. Moreno ha afirmado durante su intervención que esta obra, que cuenta con una inversión de casi 7 millones de euros, ayudará a que esta provincia continúe dando pasos firmes a un futuro mejor de bienestar y progreso. Hablamos de una variante que no era un capricho, estaba perfectamente justificada. Me ha preguntado, oye, ¿por qué esta variante? Porque es necesaria. Beneficia de forma directa, por dar algunos datos, a 40.000 vecinos de Arriate, Ronda y Setenil, de una manera directa, aunque, como ha dicho Santiago, beneficia prácticamente a muchos más, y porque mejora la fluidez del tráfico de medio y largo recorrido que proviene de la subbética, tanto de la parte de Olvera como de Campillo hacia Ronda y la propia costa de Málaga. Además, durante su visita a la provincia de Málaga, se ha reunido con el alcalde de Gauzín con el objetivo de conocer sus necesidades y trabajar unidos para recuperar la normalidad lo antes posible. Y, desde luego, todo nuestro tiempo y sacrificio para que esta tierra salga cuanto antes de esta crisis y volvamos otra vez a recuperar no solamente el empleo, la prosperidad y la normalidad, sino, si cabe, a llegar mucho más lejos de lo que hemos llegado. Tenemos talento, somos capaces de hacerlo, y con alcaldes como tú, queridos alcaldes, esto tiene que salir adelante. Desde el Ejecutivo Andaluz insisten en su firme compromiso con Andalucía para que esta salga adelante.